Hola, esta es una invitación para todas las personas que son amantes de la astronomía y en particular del universo. Mi nombre es Natalia Osorio Clavijo, soy astrofísica observacional y me especializo en el estudio de galaxias con lo que activo. Y hoy los quiero invitar al curso de Fundamentos en Astronomía Extragaláctica que ofrece la Universidad de los Andes en la modalidad de educación continua y que en esta ocasión voy a estar impartiendo yo. A lo largo de este vamos a ver desde qué es una galaxia, qué tipos de galaxias hay, cómo se formaron las primeras galaxias en el universo y qué evidencia observacional tenemos de esto, cómo se forman las estrellas en otra galaxia que no sea la nuestra, si nuestra galaxia es única en su especie, también abordaremos el tema de las galaxias que contienen un núcleo activo y que es este agujero negro supermasivo al interior de ellas, además veremos cuáles son las simulaciones más importantes que se usan hoy en día para estudiar la formación y evolución de las galaxias en el universo y también aprenderemos cómo buscar artículos científicos de forma fácil. Recuerda que no necesitas ningún conocimiento previo, vamos a ver todo lo que necesitamos para entender esto dentro del curso. Espero que puedas atender al curso y no te lo pierdas.